¿Por qué sitio te ha tocado pasar y te lo has pensado de decir paso o no paso? Si tu pregunta va relacionada con el andar descalza, pues sí, alguna vez me lo he planteado, pero en los mismos sitios que seguro tú te lo planteas si vas con zapatos. Es decir, cuando me he encontrado con una calle llena de excrementos o cuando me he encontrado con una calle llena de caracoles, pues desde luego en vez de pasar por ahí he buscado sitios alternativos, caminos alternativos. Y también alguna que otra vez en el campo, en algún sitio donde hay lo que yo llamo garbancitos, que son unas bolas con unos pinchos muy muy duros, porque se clavan bastante fuertes dentro y además deben de tener una sustancia tóxica que hace que te duela el pinchazo, que te lo saques por completo y no se rompa, pero te duele durante días. Y si te refieres a la seguridad personal o a tener miedo, pues tengo la suerte de que en España, por lo menos actualmente, no hay sitios tan peligrosos. No es un lugar peligroso para ir por la calle y una persona puede moverse libremente, tanto en la ciudad como en los pueblos. Pero sí ha habido alguna vez en algún sitio que he prestado atención a la hora y he evitado el ir por ahí de noche sola como mujer o como chica adolescente. Y eso más que nada es porque yo sí considero que tenemos que intentar absolutamente todos evitar la parte enferma de las otras mentes. No se me va a ocurrir ir con una ropa escotada o en cierta calle en plena noche sola arriesgándome a que pueda tener una agresión sexual o a que alguien quiera robarme, porque yo estoy activando la mente enferma de otra persona. Y eso lo que haría sería traerme un karma bastante negativo y activar más aún la oscuridad de este mundo. Y va en contra, contrario a la meta de mi vida. Recordad, estoy buscando un patrocinador, alguien con quien trabajar, con quien colaborar, para juntos contribuir a un mundo más hermoso. ¡Ah! Y también os recuerdo que en el foro de mi web, NuriaAragonCastro.com, hay muchos posts interesantes sobre este tema y otros que seguro te van a gustar. Y por favor, no te olvides, pincha al me gusta y compártelo y sobre todo, suscríbete. ¡Chao! Desde aquí, desde el programa Amor y Vida TV, quiero invitaros al próximo encuentro de Amor y Vida que se va a llevar a cabo los días 23 a 25 de junio en Zarzalejo, Madrid. En él, trataremos los temas de los que se suele hablar en el programa Amor y Vida TV. También haremos un taller de elaboración de productos de limpieza del hogar de un modo casero, ecológico y vegano. Otro taller para aprender a hacer leches vegetales, también habrá música, baile, meditación y sobre todo, muy, muy buen ambiente. Es para toda religión, toda cultura y todas las edades. ¿Te animas a venir? Si es que sí, a tu reserva rápido que ya quedan pocos días en amoryvida.org. ¡Nos esperamos! ¡Chao!